¡Suscríbete! Música Era mi casa suburbana, era una obsesión en tu prisión Era mi casa suburbana, era una obsesión en tu prisión Música Ay mariposa, ponte a qué va a ser de mí Sin tus caricias, nena, qué va a ser de mí Ay mariposa, ponte a qué va a ser de mí Sin tus caricias, nena, qué va a ser de mí Música Era mi casa suburbana, era una obsesión en tu prisión Era mi casa suburbana, era una obsesión en tu prisión Ay mariposa, ponte a qué va a ser de mí Sin tus caricias, nena, qué va a ser de mí Ay mariposa, ponte a qué va a ser de mí Sin tus caricias, nena, qué va a ser de mí Vine a ver una cita de rock and roll del país Y miren toda la cacona que juntaron aquí Será que pueden calentarnos de palito aún más para gastarnos Verte feliz no es nada Es solo un rock and roll del país Verte feliz no es nada Es solo un rock and roll del país Verte feliz no es nada Es solo un rock and roll del país Verte feliz no es nada Verte feliz no es nada S.F.O.R. Platencia TV